Acabo de llegar, no soy ni un extraño Conozco esta ciudad, no es como en mis diarios Desde allá Dos tibus en un bar, se toman las manos Prenden un grabado y bailan un tango de verdad Y yo los miro sin querer mirar Enciendo un paso para despistar Me quedo piola y empiezo a pensar Que no hay que pescar Dos peces con la misma red Acabo de mirar las luces que pasan Acabo de cruzar la plaza Las alas, las razas y el color Y siento un humo como familiar Alguien se acerca y comienza a hablar Me quedo piola y digo que tal Vamos a pescar Dos peces con la misma red Nuestro juiciado son los que vendrán Y los que están ya no me importan más Los carcereros de la humanidad No me atramarán Dos veces con la misma red Los carcereros de la humanidad Los carcereros de la humanidad